Itinerario cuaresmal, en aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos, al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio, la ley de Moisés nos manda a pedrear a las adúlteras, ¿tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo, pero Jesús inclinando se escribía con el dedo en el suelo, como insistían en preguntarle se incorporó y les dijo, el que esté sin pecado que le tire la primera piedra, e inclinándose otra vez siguió escribiendo, ellos al oírlo se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos y quedó solo Jesús con la mujer, ella seguía allí adelante, Jesús se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están tus acusadores? Ninguno te ha condenado, ella contestó, ninguno señor, Jesús dijo, tampoco yo te condeno, anda, y en adelante no peques más. Es muy oportuno que ya en la recta final de esta caminata espiritual de este itinerario cuaresmal aparezca este texto bíblico, el texto de la mujer adúltera y podemos comprender cómo Dios en su hijo Jesús hace kénosis, es decir, abajamiento. Y por eso Jesús con el dedo juega con la arena. Es decir, con lo más bajo. Y su dedo besa la arena, que es el dedo de Dios. Mientras que la mujer con su cuerpo ha besado el pecado. Y yo creo que mientras nosotros los humanos, besamos con nuestra vida, con nuestro cuerpo, con nuestras actitudes, besamos el pecado que nos pone en contacto tal vez con lo más ruin y con lo más terrenal nuestro, Jesús se agacha para besar con su mano la tierra. Y se encuentran esos dos besos, la mujer besando el pecado y Dios besando. Y Dios besando lo más bajo, tal vez lo más ruin, lo más frágil y lo más débil de la humanidad entera. ¿Cómo se encuentran esos dos besos? Los hombres quieren acusar a la mujer y apedrearla. Y Jesús la quiere rescatar, la quiere reivindicar, la quiere salvar. Yo creo que el encuentro del pecado con la gracia produce eso. Produce salvación, produce redención. Cuando esta mujer está a punto de morir apedreada, se encuentra con la salvación. Y Jesús le dice, mujer, nadie te condena. Yo tampoco te condena. Vete y no vuelvas a pecar. Y por supuesto, la ley de Moisés decía que las mujeres que fueran encontradas en flagrante adulterio debían ser apedreadas. Pero no es la ley lo que se impone en este caso. Es la vida humana la que está por encima de la ley. Y por eso Jesús la rescata del señalamiento de tantos hombres que quieren acabar con su vida. Tal vez esos hombres que en este momento la están señalando ya tuvieron algo con ella y disfrutaron y gozaron de las delicias de su cuerpo. Pero ahora de una manera hipócrita se quieren lavar las manos pensando que el pecado es sólo de la mujer y no de ellos. Y por eso Jesús les dice, el que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. Y yo creo que ninguno de nosotros está libre de pecado para apedrear a otros, para acusar a otros, para señalar a otros. Nosotros estamos hechos no para condenar, sino para salvar. Como iglesia, como comunidad, como familia, nos condenemos, salvemos. Esta vez Dios nos salva a un inocente. Esta vez Dios salva a una culpable. Amén. Que Dios te bendiga. Feliz día en el Señor, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén.